Cosas que se vuelve más fácil a medida que maduramos. Bienvenidos a otro video donde reflexionaremos sobre lo que se vuelve más fácil a medida que maduramos. Los años nos dan experiencias que hacen que cambiemos nuestra personalidad y veamos más claro aspectos, que anteriormente eran un cúmulo de obstáculos. Ahora comprendo por qué las personas mayores actuaban de la forma en que lo hacían, renegando de las generaciones más jóvenes. Cuando éramos niños los viajes parecían increíblemente largos y aburridos, ahora el mismo viaje se siente como cinco minutos. Y al mismo tiempo entiendo la desesperación de mis padres al preguntar frecuentemente si ya estábamos cerca de nuestro destino. Que la gente te tome en serio es casi imposible en la juventud, pero cuando llegas a los cuarenta ya eres tomado en serio, pero una vez que alcanzas los setenta y ocho, la gente comienza a asumir que eres al menos un poco senil y ya no te toman en serio de nuevo. En particular, te deja de importar lo que otras personas piensen de ti, en tu juventud estás consumido por tratar de identificarte con los demás, pero a medida que envejeces, comienzas a darte cuenta de lo poco que te interesa lo que otras personas piensan. También te das cuenta de que muchas cosas que te parecían enormes cuando eras más joven en realidad son tonterías y no valen la pena. Cuando tomas siestas, ya no sientes como si hubieras desperdiciado una hora de tu vida, y aprendes a apreciar el descanso que esa hora te brinda. Autoaceptación al no ser devastado por las opiniones negativas de los demás. Comprendes que no puedes complacer a todos, y ahora sabes que si sus opiniones no afectan tu vida, no las tomas en cuenta. La paciencia. Te das cuenta de que los años pasan más rápido, así que esperar no parece tan malo. Es mucho más fácil perder el contacto con la gente, tantos amigos se han convertido en conocidos, es deprimente. Subir de peso. Antes comíamos de todo, a todas horas y aún así perdíamos peso. Ahora con sólo oler la comida. ¡Sas, un kilo de más! Ya no me intimida hablar con la gente. Ahora entiendo que todos somos personas, todos somos un conjunto de logros mezclados con fracasos. Cosas de las que nos enorgullecemos y cosas que nos avergüenzan. Pero ahora que tengo 51 años no es un problema ver que todos somos iguales. Ahora sí me quejo de lo mal que atienden al cliente en los Oxsos, en mi época de juventud, ni por enterado. Ahora noto que hay cinco empleados y uno sólo está cobrando. Y los otros se hacen los ocupados para huevonear. Hablar de lo que nos molesta o incomoda. Y tendemos a repetir las mismas historias a menudo. El autoconocimiento nos ayuda a expandir la conciencia sobre las fortalezas y vulnerabilidades que poseemos. Nos ayuda en tiempos difíciles con más ecuanimidad, ya no somos golpeados por las opiniones de otras personas sobre las decisiones que tomamos. Y nuestro sentido general de lo que debemos hacer con nuestras vidas. Se convierte en un placer mantenernos firmes en situaciones difíciles, porque finalmente sabemos quiénes somos. Cocinar. Cocinar. La capacidad de tomar lo que tenga a mano y transformarlo en algo sabroso. También ayuda a que a medida que envejecemos tendemos a comprar ingredientes básicos cada vez que vamos al supermercado en lugar de artículos preparados. Hacer ejercicio. De jóvenes lo hacíamos por vanidad, ahora por salud. Aunque nos da flojera ir a caminar lo hacemos por temor a las consecuencias, si nos sentimos desmotivados, solo hace falta ver alguna persona mayor con sus dolencias para sentir motivación de nuevo. Viviendo la vida que quieres. Gracias por escuchar. No olviden suscribirse y presionar la campanita para notificaciones de nuevo material. Compartan si les gustó el video.